Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca de los arrays o vectores en C-Shar 2005. Un vector es una colección de elementos de un mismo tipo. De la misma forma que declarábamos en C-Shar 2005 una variable, por ejemplo, de tipo entero, de la siguiente forma, pues para crear un vector o un array de números enteros, pues lo único que tenemos que hacer es añadir corchetes en la declaración del tipo y con esto ya tendríamos construido un array, en este caso, de elementos enteros. ¿De acuerdo? Si queremos agregar, pues, la dimensión o establecer la dimensión de este array o vector, es decir, el número de elementos que va a tomar, pues lo único que tenemos que hacer es, pues, decirlo. Aquí podemos poner, por ejemplo, 5 y veis que para establecer la dimensión lo único que hice fue, pues, que este array de números enteros, o sea, un nuevo array de números enteros con dimensión la que nosotros queramos. En los siguientes vídeos vamos a trabajar un poco más con el tema de los arrays o vectores, vamos a ver arrays multidimensionales y vamos a ver cómo podemos trabajar con ellos.